Bienvenidos al Molesón. Acabamos de volver de vacaciones con este bronceado de Valencia y vamos buscando un poquito de fresquito. Y por eso nos hemos venido aquí a la montaña del Molesón en el cantón de Friburgo a más de 2.000 metros de altura. La cumbre está a 2.200 metros. Vamos a coger un funicular para ver las vistas de arriba, que nos han dicho que son increíbles. Y por la noche, para los que os guste ver las estrellas, tiene el catalejo más grande del mundo, además de otros dos telescopios. Nosotros vamos a hacer la visita de día, os vamos a enseñar un poquito, aprovechar los montes estos tan bonitos, los Alpes en verano, que la verdad es que un poquito los conocemos y a ver qué tal. Muy bien. Aquí estamos en justo donde es la entrada para coger el funicular, que va a salir, por cierto, en tres minutos. Y os explicamos de una forma muy rápida. Solamente subir hasta la cima del Molesón cuesta 35 francos. El funicular son dos etapas hasta subir arriba, pero tiene una fórmula que es para pasar todo un día completo, que cuesta 46 francos y que incluye todas estas actividades. Tienes el funicular, tienes un tren cremallera, tienes la vía ferrata, también puestos de interés para hacer fotos y tal, mini golf, tienes carts que descienden por la montaña. Y aquí estamos a 2.002 metros de altitud, en la cumbre del Molesón. Alejandro va buscando vacas, que está emocionado, todas las vacas que está viendo. Parece mentira que haya nacido en Suiza. Y desde aquí bajan un montón de rutas de senderismo. Lo que pasa es que para hacerla con niños, pues si es de estar aquí con mochila. Y nosotros no tenemos mochila. ¿No? Sí, cariño. Esto en invierno son todo pistas de esquí y lo que hacen es utilizar todas las instalaciones de las pistas de esquí, los remontes, para que los excursionistas puedan hacer senderismo en verano. Y por aquí de fondo vemos el Lago Lemán, del otro lado vemos el Lago de Gruyere, toda la zona de los Alpes. Es una auténtica pasada. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!